Mejoró el tiempo en la Ciudad de México lo que permitió que más aficionados disfrutaran los partidos del Mundial en la pantalla monumental del Zócalo Capitalino. Para mí significa ganas de salir adelante, de vivir, una pasión, más que una pasión, señaló Rodrigo Fernández, jugador de fútbol. Mohammar Taghi Hosseini, embajador de Irán, llegó con un grupo de ciudadanos iraníes para disfrutar el primer partido de este viernes entre Marruecos e Irán. Luego de que su equipo ganara 1-0 a Marruecos, el embajador fue saludado por el jefe de gobierno capitalino, José Ramón Amieva. Antes de que empezara el partido entre España y Portugal, los aficionados jugaron tandas de penales cascaritas y escucharon conciertos de diferentes artistas. Un grupo de futbolistas amputados dio cátedra de dominadas de balón, nos dedicamos a dominar el balón, en los semáforos de la Ciudad de México. Para mí el fútbol representa todo. El fútbol representa que me haya sacado de esto que me pasó. El fútbol representa vida para mí, indicó Jaime Cortés Pérez, jugador de fútbol. Poco antes de las 7 horas de la noche, las actividades en la Plaza de la Constitución terminaron. El pasado 11 de junio se informó que el consumo relacionado con el festejo del Día del Padre repuntará por el partido de México contra Alemania. El primer encuentro de la selección mexicana en el Mundial Rusia 2018, aseguró la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo en pequeño, Canacope Servitur, Ciudad de México. La presidenta del organismo, Ada Irma Cruz de Avalillo, indicó que la derrama económica esperada en la capital para el fin de semana del 15 al 17 de junio, es de 725 millones de pesos, 15% más que el año pasado, este crecimiento es muy superior al incremento de 4,0% que se tuvo en la misma fecha en 2017. Te puede interesar, México, Canadá y Estados Unidos organizarán el Mundial de 2026 con información de Francisco Santana. LLH LLH ¡Gracias!